Nos encontramos en una operación donde duramos aproximadamente 6 días. Llegamos a un punto donde nos acostamos a hacer como un puesto de observación. Duramos acostados como unas 2 o 3 horas aproximadamente. Ya cuando íbamos a hacer la fase de acciones en el objetivo, fue que lastimosamente por querer tomar una mejor posición, se activó la mina. Este fue el día más difícil para el teniente Camilo Andrés Castellano Sánchez, un valiente oficial del Ejército Nacional, que hoy, dos años después de sufrir esta situación sirviendo al país, es un ejemplo de superación para la institución y para millones de colombianos. Ya empieza uno a trazar nuevas metas, nuevos rumbos, nuevos objetivos, y pues se le da un cambio como al proyecto de vida. Un proyecto de vida que empieza desde muy temprano, con una serie de calentamientos en los que la destreza y la disciplina son su constante. Aquí se puede demostrar que la vida no termina, que la vida no se acaba porque se nos presenta algún obstáculo, alguna limitación. Mi teniente Castellano es una gran motivación y un gran ejemplo, es un perraco, es un perraco y vamos todos para adelante y entre todos nos damos moral, entre todos nos llenamos de fuerzas para seguir. Y es que para este joven militar no existen limitaciones, le sobra fortaleza física y mental, y sus habilidades son una muestra digna de orgullo de un héroe de la patria. Una vez se termina el calentamiento, es en el agua donde el teniente Castellanos nos muestra lo que hoy día forma parte de su proyecto de vida, la natación paraolímpica. Cuando uno en el agua siente, la limitación se pierde, ya uno se siente normal, se podría decir, donde se siente tranquilidad, se siente emoción. Todo el trabajo él es de arriba, este año lo que estoy haciendo es fortaleciéndole toda esa parte de arriba. ¡Listos! Es así como hoy por hoy, este oficial se prepara para integrar parte de una selección nacional, por supuesto, con el apoyo de sus compañeros de equipo, que considera también parte de su familia. Aquí somos una hermandad y aquí somos compañeros y nosotros somos hermanos y pues todos tenemos una discapacidad, todos tienen diferentes tipos de discapacidad y yo no tengo mis manos, pero tengo un ojo y puedo ver, hay algunos que son ciegos, entonces yo lo guío con mi ojo y ellos me prestan sus manos, entonces somos una familia. Un apoyo que se ve reflejado también en el hogar del teniente Castellanos a través de su esposa. Yo pienso que la discapacidad no existe, eso es algo que cada quien sabe qué puede hacer y hasta dónde puede hacerlo. Entonces yo creo que Camilo también es un hombre que para él no hay discapacidad, él hace todo y solo, no necesita de nadie, él maneja, él va a estudiar, él nada, él hace todo solito. Actualmente, este héroe de la patria también estudia contaduría pública en la Universidad Militar Nueva Granada y a sus éxitos se suma un nuevo y valioso estímulo en su vida. No, ahorita estamos esperando a bebé, entonces esa es ahorita como la motivación que tenemos y que él termine estudiar. Todo un ejemplo a seguir en los que la tenacidad, las ganas de vivir y por supuesto el compromiso y el amor por Colombia son el aliciente de este héroe para seguir adelante de la mano de su ejército nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!